Desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia adelanta opciones de fragancias importadas que durante el mes de diciembre se presentan en cofres de regalo, en los que se paga únicamente el valor del frasco, que generalmente viene en una presentación de 100 mililitros. Para los amantes de los clásicos, se dispone del sello de Giorgio Armani, quien no se ha dejado seducir con Acqua di Gioia, una fragancia que emociona y embriaga con una corriente de menta picada y un toque de limón procedente de las primeras flores de primavera. Ahora si busca matices amaderados, cítricos y acuáticos, la elección de Armani Profumo es una apasionada fragancia masculina. Si de clásicos hablamos, todas las líneas de Calvin Klein marcan tendencia y estilo. Eternity for Men es una fragancia que aporta valores universales como el amor, la fidelidad de la familia y el compromiso. Euphoria Men revela a un hombre que lucha por la libertad y por vivir según sus sueños, un hombre que asume su fuerza y controla sus instintos. Cerramos la lista de esta semana con L'Odyssey de Seymiyake, que desde 1992 se ha convertido en un clásico de la perfumería por su autenticidad. El agua, su fuente de inspiración, aporta pureza, frescura y vitalidad. Si disfruto esta presentación, la cita es en Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi.